ya estamos listos con la entonación entonces una vez de que entono ajusto los carritos hay gente que se guía de repente por la posición en los carritos esa es la forma de calibrar por lo general siempre quieren la misma forma ninguna guitarra aunque sea el mismo modelo aunque se pretenda hacer exactamente la misma guitarra en la misma fábrica, en los mismos materiales todo lo mismo, la misma máquina el mismo mueble todos los árboles son distintos todos los troncos son distintos todos van a sufrir de forma distinta con la humedad obviamente se trata de estandarizar eso para que todas las guitarras suenen igual al menos el mismo modelo misma fábrica, misma serie, etc pero son todos los instrumentos distintos así que tampoco se calienten de repente cuando un instrumento tiene un detalle muy particular de ese instrumento y no lo pueden corregir tienen que pensar que todas las guitarras son imperfectas está hecho por máquinas que esas máquinas las construyeron las programan y las manejan hueones imperfectos así que siempre va a haber un margen un pequeño margen de error se trata de reducir eso y hacerlo lo más perfecto todo posible pero no no hay ninguna guitarra perfecta así que tampoco se calienten mucho la cabeza ¿ya? bueno, a lo que íbamos entonces la posición adquiere generalmente la sexta siempre está más o menos a tope atrás ¿ya? da lo mismo el tipo de puente después la que le sigue que es la quinta está un poquito más adelante casi la diferencia que hay entre de calibre entre estas dos cuerdas esta es lo mismo la cuarta está un poquito más adelante que la quinta también más o menos la distancia es parecida a la diferencia que hay de calibres y después esta aquí cambia todo de nuevo porque estas son entorchadas y estas no la tercera vuelve a estar atrás casi prácticamente a la misma altura de la sexta creo que un poquito más adelante la P más adelante después la segunda se vuelve a repetir más o menos la escala o la forma de escalera y así con escalera así y escalera así la segunda un poquito más adelante que la tercera y la primera un poquito más adelante que la segunda ¿ya? ahora como les decía eso no es una regla pero si es una referencia para que consideren a veces me toca que me llegue a un puente fijo y las dejo todo más o menos a a esa a esa altura o a ese recorrido las dejo a tope a fondo la otra la pongo un poquito más adelante muy arriba antes de que encordar entonces después cuando encordo o cuando ya pongo las cuerdas prácticamente esto está en su posición final ya tengo que retocar apenas con los tornillos así que nada eso en realidad es un tip y una consideración que tengan al momento de entonar y no se caliente con la posición de los carritos a veces me ha pasado que no sé la la primera o sea la sexta está adelante de las otras dos es muy a lo lejos ¿qué pasa? pero pasa pasa no se guíen por eso ya así que bueno afinamos y apretamos los pizacuerda ya de forma definitiva si no están convencidos con la afinación les recomiendo soltar los pizacuerda retocar todo lo que tienen que retocar a lo mejor dejar los carritos los tornillos de micro afinación al recorrido medio como corresponde a lo mejor retocar un poco la altura a lo mejor también retocar la P el tema de la de la curvatura en mástil aunque eso ya nosotros lo dejamos perfecto o más o menos perfecto ¿ya? así que pizacuerdas bueno soltar o sea ajustar todo eso porque decía estoy medio disperso soltar todo eso y de nuevo apretar los pizacuerda ¿ya? si no están convencidos con la afinación suelten los pizacuerda retoquen todo lo que tengan que retocar afinan ojalá en la forma diferente y apretan los pizacuerda una vez haya hecho eso lo único que me queda es como les decía en antes en los otros videos el hecho de apretar el pizacuerda le da la P un poquito más de tensión a cada cuerda entonces yo voy a corregir con el micro afinador la nota bajó en este sentido debería haber subido un poquito pero como les digo no siempre la regla se cumple así que me voy a quedar callado y voy a tratar de final ¿ya? fuera ahí ¿cierto? el hecho de que una cuerda esté sonando muy estable es que está bien ajustada eso es bueno eso es todo lo que es calibración hay otro punto que se considera como calibración que es la altura de cuerda que es un ajuste y hay que calibrarlo hay un fenómeno que se llama estratitis para que lo para que lo investiguen realmente en internet que a veces cuando la cuerda está muy cerca de o sea la cápsula está muy cerca de la cuerda porque por ejemplo el fabricante dice la cápsula tiene que estar a 3 milímetros de la cuerda no sé por darte un ejemplo y la dejo a 3 milímetros pero en algunas guitarras creo que en la en algunas estratos algunas cápsulas en particular no recuerdo de qué material son a las que le pasa eso no sé si a todas como el imán o sea como las cápsulas funcionan con un campo magnético y el sonido se produce a través de la alteración de ese campo magnético que es obviamente invisible que está como alrededor de la cápsula de los imanes la única forma de hacer sonar eso o de alterarlo es con un metalco por eso las cuerdas son metálicas si yo pongo una cuerda de nylon por ejemplo no va a sonar para eso hay otros sistemas de amplificación otros sensores por así decir ya transductores perdón perdón entonces ah lo que le estaba explicando entonces como está ese campo magnético y la cuerda en algún momento baja está cerca por ejemplo cuando estoy buscando la octava está tan cerca y como esto es un imán como que el imán o el campo magnético peñizca un poco la cuerda hacia abajo y la cuerda hace como esto yo toco y como que la pesca y como que queda como rebotando por decirlo de alguna forma en el aire ese peñizqueo que genera el campo magnético te genera además algunos armónicos indeseables te inventa algunos armónicos y eso hace que el tono al momento de afinar esté acompañado de otros sonidos que no muy puros que son estos armónicos ¿ya? entonces no suena muy pura la nota cuando uno quiere afinar y por eso baila tanto a veces el afinado ¿ya? así que eso también es un detalle que tienen que considerar cuando quieran ajustar las cápsulas en realidad la altura de cápsula es súper a gusto personal ¿ya? pero tienen también esa consideración la tienen que tener en cuenta el tema de la estratitis el fenómeno de la estratitis no sé si pasa con todas las cápsulas pero de repente es bueno manejarlo y lo otro es que ¿qué altura dejar una o la otra? lo importante y más allá es la altura que se fijen en el sonido que el volumen sea exactamente o lo más parejo posible a no ser que yo quiera otra cosa a lo mejor que esta suene más fuerte incluso que es para los solos a veces quiero que los solos suenen muy fuerte y rítmico no tanto ¿ya? entonces eso tienen que considerarlo ustedes verán cómo lo ajustan pero considerenlo el tema de los niveles engaña mucho el hecho de que una cápsula suene más aguda o más grave generalmente generalmente cuando suena más agudo nosotros lo asociamos a que suene más fuerte en volumen y no es así entonces consideren eso también cuando lo suena opaco lo asociamos a que suene más bajo en volumen pero no es así entonces esas cositas tendránla en consideración cuando estén ajustando las cápsulas ¿ya? y una forma de medirla la regla típica y tengo que pisar en el último traste ¿por qué el último traste? porque es el punto o el momento en el cual cuando estoy pisando el último traste en que la cuerda está más cerca de la cápsula entonces por ejemplo yo la puedo dejar a una altura y aquí sin medir nada la puedo dejar a una altura y resulta que cuando yo estoy tocando por acá y me voy acercando está tocando o está muy cerca de la cápsula y genera como una especie de trasteo en este caso se liga con un capsuleo no sé pero vibraciones indeseadas porque alcanza a tocar la cápsula entonces aquí es el punto más bajo el punto en que la cápsula o la cuerda está más cerca de la cápsula y aquí tengo que medir y tengo que medir en el tornillo en este caso el tornillo está para el lado del cuello en general yo los dejo entre 3 y medio 4 milímetros aquí lo vamos a jugar está en 3 y medio y en la primera tiene que quedar un poquito más arriba porque la primera al ser más delgada en un calibre mayor está un poquito más alejada de la cápsula entonces para compensar eso es por el calibre que tiene entonces para compensar eso un poco la dejo un poquito más cerca ahora también yo puedo probar los volúmenes entonces yo la voy a apretar un poquito para que eso suba probar los volúmenes normalmente los graves me suenan muy fuertes comparado con lo alto o al revés entonces también yo puedo jugar de esta forma ¿cierto? que quede inclinado o no generalmente la primera queda un poquito más cerca de la cápsula que la sexta ¿ya? vamos con el resto esta queda entonces la sexta quedó a 3 y medio y esta abajo quedó a 3 milímetros vamos con la single la single coil generalmente está más cerca de las cuerdas versus las handbags porque tienen menos ganancias ¿cierto? entonces esta yo la voy a dejar por ejemplo a 2 milímetros y medio 2 milímetros y medio y acá abajo en 2 están 2 así que no la voy a mover y acá también tengo que pegar la medida en el o sea la medida en el tornillo que está en el lado del puente está a 2 y medio la voy a dejar a a 3 y medio como había hecho con la otra ¿ya? a veces como la ganancia que tiene cada cápsula en particular y el sonido que tiene cada cápsula en particular varía entre fabricantes obviamente y entre modelos entonces por eso no se tienen que guiar tampoco con la medida que estoy haciendo ahora fíjense más en los volúmenes pero esto es una referencia es un punto de partida por decirlo así ¿ya? entonces ahora lo tengo en 3 y medio y abajo debería estar en 3 y lo tengo en 3 y está y tengo mi guitarra por fin correctamente calibrada y cómoda ahora lo que queda es tocar un rato queda tocar un rato probarla y ver si está cómoda y cualquier detalle que le encuentren lo pueden ajustar ¿ya? así que espero que le haya servido este video es casi una hora y media completa de material todos estos videos creo que son 4 y nada todos los comentarios para hacerme mierda o no o para felicitarme o para o para pedirme sugerencias o cualquier cualquier comentario o pregunta incluso háganmelo saber en los comentarios de los videos me pueden contactar por facebook por instagram por mail por teléfono o sea que en realidad están todos los datos ahí en la red ¿ya? y si a alguien le interesa el curso de calibración aquí es cuando meto el negocio ¿ah? hay un curso de calibración que estoy dictando que siempre estoy dictando que es personalizado para cada persona no es no es como viene entre alumnos cierto día y hay que esperar cupo no si tú estás interesado en este minuto me puedes llamar en este minuto y me puedes compartir cuando tú quieras tenemos que ponernos de acuerdo ¿ya? así que eso cordialmente invitados pídanme información de esos cursos por ejemplo y nada cualquier cosa que quieran hacer ahí están los comentarios ¿ya? así que cualquier cosa angustina y lotería como dijeron por ahí cuídense nos vemos chao chau la chau chau ¡Suscríbete!